bienvenidos a otro vídeo más de política economía y finanzas de méxico el día de hoy vamos a ver una noticia que más que nada es para comprobar con datos duros que las empresas extranjeras siguen respaldando la economía y las finanzas de nuestro país méxico entonces cuál es la noticia la empresa ambes afirma calificaciones crediticias de el águila compañía de seguros qué quiere decir esto quiere decir que la empresa ambes ha dado su respaldo a la empresa el águila como una empresa de excelente fortaleza financiera y que puede continuar con su capacidad de sus servicios entonces las calificaciones que da esta empresa ambe reflejan la solidez del balance general del águila que ambes evalúa como fuerte así como su desempeño operativo marginal perfil comercial neutral y gestión de riesgo empresarial ahora quién es el águila el águila es una empresa de seguros especializada en autos que trabaja aquí en la ciudad bueno en el país méxico esta empresa se creó en 1994 y actualmente es una subsidiaria de la empresa llamada great american insurance company desde el 2016 ahora con esto podemos ver que la empresa ambes le da el respaldo y cambia su calificación a menos que viene siendo excelente para esta empresa de seguros con esto no pretendemos darle publicidad a la empresa de seguros el águila con esto pretendemos demostrar con los datos duros aquí en esta página y les dejo el enlace en lo que es la descripción del vídeo de que las empresas extranjeras confían en la estabilidad de nuestra economía y de las finanzas de nuestro país por lo tanto como podemos ver esta empresa el águila que fue este fue creada aquí en méxico y que en el 2016 pasó a ser parte de una empresa extranjera pues ya es respaldada ahora por otra empresa que se dedica a calificar las los límites crediticios para las empresas por lo tanto esto que quiere decir que las empresas que están en méxico y que bueno como en este caso forman parte de empresas extranjeras pues ven que el panorama financiero del país es estable de aquí y bueno a los años que vienen entonces con esto queremos demostrar eso que la posición del PRI el pan y el PRD dicen que hay fuga de capitales que las empresas no confían ya en el país eso no es cierto aquí tenemos la información son datos duros lo pueden consultar ustedes aquí no estamos inventando estas noticias de la nada no son chismes son datos duros como tal esta noticia de acá es una noticia que se publicó en inglés este es el enlace original que está puesto en lo que es la descripción del vídeo ahí ustedes pueden acceder al enlace y con esto ustedes pueden verificar si lo que estamos poniendo en este vídeo es cierto bueno esa es la noticia de hoy miércoles 14 de diciembre como podemos ver las empresas extranjeras siguen confiando en las empresas o en sus subsidiarias que están en nuestro país y aunado a eso hay otras empresas calificadoras que respaldan a estas empresas con esto nos quiere decir que la economía y el mercado y el mercado y los mercados o las empresas en el mundo financiero van por el camino correcto bien eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente y y